Hola, muy buenas a todos, soy Kiroskir y hoy estamos con Shirt, con Choply y con Kral para enseñaros un tutorial de Minecraft Xbox 360 de cómo hacer un cañón para lanzarnos por los aires. Bueno, el mecanismo es muy sencillo. Pulsamos ese botón mientras que saltamos y salimos disparados. Estos son los materiales que hemos comprobado que sí sirven. Madera, oro, metal, obsidiana, glowstone, tierra y lana. Suponemos que se puede con todos, pero son con los que hemos probado. Y bueno, os van a demostrar cómo funciona. Lo que tenéis que hacer es pulsar el botón y mientras que se activan los TNTs, hasta que salen explotados, tenéis que estar saltando todo el rato, ¿vale? Veis que sale bastante alto. Lo único que es obligatorio llevar armadura para hacer esto, porque si no los TNTs os matan directamente. Vamos a ver cómo lo hace Borja. Hay veces que si os pilla bien vais a saltar muchísimo más, pero muchísimo más, una exageración. Y otros casos en los que justo os pilla cayendo y no os saltáis bien. Pero vamos, que está bastante chulo. Y vamos a ver aquí Charlie, que sale muy alto. Como veis estamos comprobando todos los cañones que funcionan, ahora me toca a mí. Tampoco salgo muy alto, sí, sí salgo bastante alto, sí. Y es la primera vez que me pasa. Y bueno, vamos a terminar de comprobarlo. Vamos con la lana, Kral. Kral muere. Vamos a ver, Borja, ¿qué tal? El Choply le roba las cosas. ¡Bum! Borja súper alto. Muere. Y bueno, ahora me voy a subir yo. Choply quería hacer el último, pero... Para terminar el vídeo lo quiero hacer yo, así que venga, quítate. ¡Ah no, qué cabrón, qué cabrón! ¡Qué cabrón! Y bueno, os voy a enseñar que se me había olvidado cómo hacerlo. Es bastante sencillo. Tenéis que hacer un cuadrado de 5x5. Yo en el vídeo lo hago mal, así que no os fijéis. O sea, aquí veis que me equivoco y se lo digo. Es de 5x5, aquí lo he hecho de 5x6 o algo así. Tiene que ser de 5x5, ¿vale? Aquí lo intento arreglar. Y tenéis que quitar esa línea que he puesto ahí. Ahí es como se lo digo a Choply. Y tenemos que quitar esta tierra, que tendríais que tener 9 cubos y no 12, como tengo ya aquí. Así que teníamos que quitar... Ahí ya me doy cuenta. Digo, eh, aquí pasa algo raro. Y es que esto también tendría que ir ahí, ¿vale? Así es como quedaría haciéndolo de 5x5, ¿vale? Y esto ya por dentro. Voy a tapar eso con tierra para que no os liéis, ¿vale? 5x5, acordaros, no os fijéis mucho al principio del tutorial cuando lo empiezo a construir. Y esto ya lo hago bien, ¿vale? Esto ya es taparlo con el mismo material si queréis. Esto aquí es cuando se lo digo a Choply que lo vuelva a quitar. Ahí se equivoca. Digo, que no Choply, que es lo otro, que es lo otro. Y en el medio tenéis que poner un bloquecito de tierra. Y encima el de diamante, quitáis el de tierra, ¿vale? Ahora, el paso sería poner el agua. Bueno, primero el pilar donde va a ir el botón. Que activa todo. Ahí ponemos el botón. Vamos a conectar todo esto con Restomb. Para que se activen los tenetes. Y tenemos que poner ahora el agua justo debajo del bloque de diamante que hemos puesto. O del bloque de materia que queráis. Nosotros hemos probado con lo que os hemos enseñado. Y ya está. Y ya ponéis eso de tenete y pronto. Ya estaría acabado. Aquí Choply, quítate, coño. Y aquí es cuando me despido estallando por los aires. ¡Bum! No muero otra vez. Soy el puto amo. Y bueno, espero que os haya gustado. Borja ha tenido que ser sacrificado. Pero bueno, no pasa nada. ¡Hasta la próxima!